A bailar se ha dicho con Yamira, la voz del Ecuador Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Cuesquisito quiero yo, Cuesquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Cuesquisito quiero yo, Cuesquisito quiero yo Papachola no quiero, Papachola no quiero Botecito no quiero, botecito no quiero Cuisito quiero yo, cuisito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Botecito no quiero, botecito no quiero Cuisito quiero yo, cuisito quiero yo Y desde el Ecuador, todo el mundo a bailar El pasito del cuisquisito Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Cuisquisito quiero yo, cuisquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Cuisquisito quiero yo, cuisquisito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Botecito no quiero, botecito no quiero Cuisito quiero yo, cuisito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Botecito no quiero, botecito no quiero Juicito quiero yo, juicito quiero yo Hasta pasear te han dicho, escúchalo Marianita Yangari, así te gozas Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Botecito quiero yo, buotecito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Esquisito quiero yo, esquisito quiero yo